Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este segundo webinar de la serie de cuatro que llevaremos a cabo en conjunto con AWS. Recordamos que el propósito de estos webinars es difundir los programas y apoyos que Amazon Web Services tiene para el sector educativo y cómo la comunidad UDI puede hacer uso de ellos para aprovechar estos beneficios. En esta segunda sesión nos acompañan como ponentes la ingeniera Alina Quintero, directora del programa de ingeniería telemática de la Universidad ICCI en Cali, Colombia. La ingeniera Lino tiene más de cinco años de experiencia en el desarrollo y formación de competencias disciplinares y personales de los estudiantes de ingeniería. Nos acompaña también Alejandro Martínez, quien es el coordinador del programa Academ de AWS. Bienvenidos Lina y Alejandro y muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana. Sin más, les deseamos a todos que esta sesión sea muy productiva y cedemos la palabra a los ponentes. Adelante Alejandro. Listo, pues muchas gracias y buenos días, muchas gracias por la introducción. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Mi nombre es Alejandro Martínez, como ya los comentaron y soy el coordinador del programa AWS Academy. En esta sesión platicaremos un poco sobre la introducción y la descripción de este programa a muy grandes rasgos y después le cederé la palabra más adelante a la maestra Lina para que nos platique sobre la experiencia en la Universidad ICCI en Colombia. Antes de comenzar y dándole seguimiento al webinar anterior, me gustaría platicarles y recordarles el proceso para unirse al programa de Amazon Web Service Educate. Recuerden que este programa es un programa complementario al programa que vamos a presentar hoy y que no son programas excluyentes, es decir, que cualquier universidad podría contar incluso con ambos programas. De hecho, la recomendación que nosotros hacemos es que se utilicen tanto el programa de Educate, del que platicaron la semana pasada, junto con el programa de Academy para tener una solución un poco más completa con términos de educación de cómputo en la nube. Estos son los pasos para unirse al programa de Educate y les vamos a proporcionar un código dentro del proceso de registro. Les vamos a proporcionar este código que es para miembros de la red de CUDI. El código es CUDI en minúsculas 2019 y en el proceso de registro les pedimos que por favor introduzcan este código dentro del proceso de registro. Esto es para darle seguimiento al webinar anterior y que utilicen, pedirles que por favor utilicen este código dentro del proceso de registro. Y ahora sí, vamos a platicar de lleno sobre el programa de Academy. Estos programas que estamos presentando en esta serie de webinars tienen una relación importante del por qué las habilidades en cómputo en la nube importan hoy para las universidades, para los estudiantes, para los profesores y en general para el mercado de tecnologías de información. Como ustedes saben, y también Hillary lo comentó en el webinar pasado, hay un desbalance en este momento en la industria de tecnologías de información en el cual las empresas y el mercado está demandando una serie de habilidades referentes al cloud computing y no existe la capacidad necesaria para poder cubrir estas vacantes en tecnologías de información. Y esto sucede porque básicamente la migración al cómputo en la nube se ha acelerado en los últimos años. En nuestra región de Latinoamérica estamos en los primeros días de esta migración. Hay mercados un poco más maduros. Sin embargo, se ha ido acelerando y esta velocidad va a ir aumentando conforme pase el tiempo. Muchas compañías están invirtiendo en el futuro en la nube y algunas de ellas, solo por mostrarles a un ejemplo, van desde pequeñas compañías y empresas que empezaron como un startup o un pequeño emprendimiento que hoy son reconocidas marcas a nivel mundial, pero también en el sector público, en el gobierno y en los grandes corporativos. El problema, como les comenté hace un momento, tiene que ver con que el 66% de los tomadores de decisiones en el ramo de tecnologías de información reportan que existe una brecha entre las habilidades del equipo que ellos dirigen con respecto al conocimiento requerido para alcanzar los objetivos organizacionales. Esto evidentemente trae como problemas hacia el interior de las organizaciones porque los empleadores detectan que no existen las suficientes habilidades tanto técnicas y duras como las habilidades suaves que sus empleados requieren para poder hacer esto. Pero también en un reporte de una publicación de Bloomberg, también se menciona que los negocios y la industria en general y la academia no están colaborando activamente y eficientemente como deberían para estar preparando a los estudiantes para empleos y para actualizar habilidades ya existentes en la fuerza de trabajo. Así que estos programas, tanto Educate como Academy, tienen como objetivo justamente eso, estar colaborando activamente con las universidades para preparar a estos estudiantes para estos nuevos empleos, para estos empleos que requieren de estas habilidades, pero también para actualizar las habilidades de estudiantes que ya se graduaron y eso también es importante. Academy es un programa que intenta cerrar esta brecha. ¿Cómo lo hacemos? Habilitamos a diversas instituciones de educación, preferentemente educación superior, para entregar currículo y experiencia práctica para preparar a los estudiantes para empleos en la industria. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de cuatro componentes. El primero es entregando currículo autorizado por AWS, es decir, contenido y materiales que están autorizados, desarrollados y diseñados por nosotros, de tal manera que estos programas se puedan integrar a los programas ya existentes de educación superior. Es decir, no hay que inventar un nuevo pregrado, no hay que inventar una nueva carrera. En los programas ya existentes se pueden beber estos cursos, estos contenidos, para generar una entrega de conocimiento en cómputo en la nube. Pero además, estos contenidos están alineados a las certificaciones, de tal manera que un estudiante pueda prepararse tomando cursos, pero que además, como beneficio adicional, pueda también obtener certificaciones en tecnologías de Amazon Web Services. Para esto, esto es muy útil porque los estudiantes al final del día de su carrera profesional va a tener su título universitario y adicionalmente va a contar con una certificación que además es altamente demandada en el mercado. Y lo que tiene como consecuencia es que ayuda a parar a estos estudiantes para estos nuevos empleos. Nosotros tenemos un foco muy, muy importante en el tema de la empleabilidad. ¿Cómo hacemos y cómo tenemos un impacto real en que el estudiante pueda alcanzar empleos gracias a estos conocimientos que obtienen a través de nuestros contenidos? Tenemos varias universidades que ya forman parte de este programa. En Latinoamérica, la Universidad de Sao Paulo, el año pasado, se unió a este programa y está entregando estos contenidos y estos materiales a sus estudiantes a través de diversas iniciativas. ¿Cuáles son los beneficios del programa? Básicamente, ustedes van a tener acceso a currículo que ya está listo, a cursos que ya están listos para entregar. Ustedes ya no tienen que lidiar tratando de curar el contenido, de concentrarlo, de analizarlo, filtrarlo. Es decir, nosotros les entregamos ya todo listo para poder enseñar. Nosotros nos encargamos también de actualizar estos cursos, de asegurarnos de que existan las mejores prácticas, de que se reflejen las últimas actualizaciones de industria y además una parte bien importante es que entregamos experiencia práctica en la consola de AWS. Es decir, que estos no son cursos teóricos solamente, sino que además reforzamos el conocimiento con cursos, con laboratorios y con experiencia práctica en la consola de AWS. Entregamos también entrenamiento profesional por parte de AWS a los profesores. Sabemos que un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del aprendizaje de los estudiantes son los profesores. Y como tal, creemos que los educadores deben de tener opciones para poderse actualizar, tener una actualización profesional y también para su desarrollo profesional. Entregamos estos entrenamientos a los educadores, los capacitamos, les enseñamos cómo usar nuestra tecnología y les damos seguimiento a través del tiempo. Y además preparamos para que los profesores y estudiantes puedan validar sus conocimientos a través de estas certificaciones, otorgando un examen de práctica de la certificación sin costo y además un 50% de descuento en el costo de la certificación tanto como para profesores y estudiantes. ¿Todos estos beneficios cuánto cuestan? ¿Cuánto tendría que invertir mi institución para poder acceder a estos beneficios? Bueno, la primera parte es muy importante, es que nosotros como Amazon Web Services hacemos toda la inversión a nombre de la institución. Esto quiere decir que el programa no tiene un costo de membresía, no hay un contrato comercial que se tenga que suscribir con AWS y la universidad y el entrenamiento y los recursos para los profesores y para los estudiantes también son sin costo. Es decir, si lo quieren ver así, entregamos una especie de beca para que el profesor se capacite y después pueda entregar estos contenidos a sus estudiantes. Este, evidentemente, estos programas no son gratis. ¿Por qué? Porque la universidad sí tiene que hacer una inversión, aunque no es económica, no es la inversión que tiene que hacer la universidad. La universidad tiene que hacer inversión en tiempo. Y probablemente eso sea incluso más costoso que pagar por pertenecer o por estar dentro de este programa. ¿Por qué? Porque un profesor para un curso debe de invertir entre 30 y 40 o 60 horas de capacitación, de estudio, de autoestudio, para poder completar el curso y además presentar el examen de certificación. Para el curso básico, más adelante voy a platicar un poco de cuál es la diferencia de los cursos, pero para el curso introductorio es un máximo de 30 horas y en un máximo de 8 semanas. Es decir, en 8 semanas un profesor debería de autoestudiar 30 horas, es decir, en 2 meses, para poder estar listo para su primer examen de certificación. Y este es el verdadero reto del programa. El reto no es tanto registrarse en el programa, obtener los beneficios, realmente el reto es cómo el profesor genera una disciplina de autoestudio a lo largo de 2 meses para poder cursar este contenido y certificarse. Los exámenes, nuestro examen básico tiene un costo ya con descuento de 50 dólares y el examen más avanzado, que es de un curso un poco más intermedio, cuesta 75 dólares. ¿Cuáles son los cursos? Nuestros cursos tienen cuatro componentes. Tenemos el componente de las clases, que es todo el PowerPoint y todos los PDFs y los manuales que tanto el estudiante como el profesor requieren para tomar estas clases. Los laboratorios prácticos, que como ya mencioné, son la experiencia práctica en nuestra plataforma. No queremos un curso solo teórico, queremos que los estudiantes realmente sepan hacer las cosas, aprendan cómo configurar, aprendan cómo implementar una solución tecnológica y pueden repetir esa experiencia varias veces. Nuestro programa también tiene una serie de evidencias de conocimiento que son cuestionarios en los que el estudiante puede reafirmar el conocimiento y nuestro curso intermedio tiene dos proyectos que los estudiantes tienen que desarrollar e implementar. Estos son los dos cursos que tenemos disponibles. Tenemos un curso básico que, como les comenté, es de nivel introductorio. Tiene una certificación asociada. Tiene más o menos cinco módulos, once cuestionarios, seis laboratorios prácticos. También contamos con módulos digitales para una experiencia, a lo mejor que no sea totalmente en clase, sino experiencia mezclada entre clase y en línea. Y tenemos un curso ya más avanzado que se llama de arquitectura cloud. Es un curso ya para gente que ya tiene experiencia en nuestra plataforma, que ya tiene las bases introductorias para poder seguir aprendiendo a más a profundidad sobre temas de cloud computing. Y estos son los dos cursos que tenemos por ahora disponibles. A lo largo de este año 2019, vamos a empezar a tener algunos cursos adicionales que vamos a liberar y que también serán disponibles para todos los miembros de este programa. Para finalizar, me gustaría platicarles un poco sobre cuáles son los pasos para comenzar y unirse a este programa y darle la palabra a Lina. Bueno, el primer paso es hacer una solicitud para pertenecer a este programa. Este es un formulario en línea que se llena. Es un formulario muy pequeño, tendrá unos ocho campos máximo. Eso se puede hacer en cinco minutos. Después hay una parte legal que hay que revisar. No, como les comenté, no hay un contrato comercial, pero sí hay un contrato que se llama de adhesión a términos y condiciones. Es la parte legal del programa. No es un contrato que no tiene una indemnización, un seguro, una fianza, un pago. Es un contrato muy simple porque esto es un programa completamente académico. Pero es importante que ustedes sepan que al final del día, el área legal de sus respectivas instituciones tendrá que revisar el contrato y tendrá que darles el visto bueno para poder formar parte de este programa. No tenemos plazos mínimos, no hay un plazo mínimo en el cual se tenga que pertenecer al programa, no hay ninguna penalización por después no querer pertenecer al programa. En realidad, los términos y condiciones son muy, muy simples. Después de esto, lo que hace la institución, una vez que ha aceptado este contrato, es nominar a los profesores interesados en capacitarse en estas tecnologías y certificarse. Es muy importante que el profesor se certifique porque es un requerimiento para poder enseñar y para que la universidad acceda a los beneficios. En el paso 4 podemos ver que los educadores terminan su entrenamiento. En el paso 5 aprueban su examen de certificación. Y el paso 6, que está ahí en la diapositiva, pero es el paso 6, los educadores pueden ya entregar clases. Todo esto tiene una duración variable. Tenemos universidades que han ido por todo este proceso en un periodo de 3 o 2 meses, muy rápido. Hay universidades que llevan un poco más de tiempo porque el área legal a lo mejor es un poco más lenta o porque el profesor tiene menos tiempo disponible para poder estudiar. En fin, no hay una directiva sobre cuánto tiempo tiene que tardar a una universidad entre que aplica el programa y está lista para enseñar. Pero por experiencia, el primer curso podría impartirse en 3 meses más o menos si todo se hace con una cadencia regular. Ahora, es importante mencionar que este programa, por su naturaleza del entrenamiento, está disponible en México, en Colombia, en Chile, en Argentina y en Brasil, por ahora. Estamos agregando más países para que podamos ofertar este programa, pero en los programas en los que no estamos disponibles, el programa de Educate es una alternativa y un complemento muy importante para poder empezar con este viaje hacia la enseñanza de cómputo en la nube. Importante, como mencioné, es que estos programas son complementarios y una universidad puede tener y gozar de los beneficios de ambos programas en los países en los que está disponible Academy y en los que no. Bueno, pues utilizar Educate funciona bastante bien para este mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos programas? Que los beneficios de Educate se pueden acceder simplemente registrándose en el sitio de Educate. El profesor tiene la habilidad de ir al sitio, buscar el material, buscar el contenido, utilizarlo con sus estudiantes sin ningún requisito previo. En el caso de Academy, requerimos que los profesores se certifiquen, tomen su entrenamiento para después poder, digamos, cascadear o transmitir ese beneficio a sus estudiantes. Esta es la liga para poder aplicar al programa. Ahí está toda la información referente al programa. Hay un botón ahí que dice aplicar como institución. Se llena el formato y a nosotros nos llega la solicitud y la procesamos sin ningún problema. Y bueno, dicho esto, quiero darle la palabra a Lina para que nos platique un poco de la experiencia de la Universidad de ICES y en Cali, en Colombia. Y también voy a compartir en este momento su presentación. Como les decía, mi nombre es Lina Quintero. Soy la directora del programa de Ingeniería Telemática de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. La idea es que a través de estas diapositivas yo les cuente un poco lo que ha sido la experiencia del programa de Ingeniería Telemática trabajando con el programa de AWS Academy y también lo que hemos hecho con AWS Educate. Entonces, para contextualizarlos un poquito, dale siguiente, por favor. La Universidad ICESI es una universidad ubicada en Cali, Colombia. Nosotros contamos con 27 programas de pregrado y 24 programas de posgrado, de maestría. Tenemos un doctorado, 6,000 estudiantes de pregrado y cerca de 1,400 en posgrado. El programa de Ingeniería Telemática pertenece a la Facultad de Ingeniería y estamos vinculados al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación. Para que ustedes puedan entender un poco sobre la naturaleza de este programa y por qué decidimos vincularnos con AWS Academy, me gustaría mostrarles un poco cómo está organizado nuestro programa. Dale, siguiente, Alejandro, por favor. Nuestro programa básicamente construye ingenieros que pueden dar solución a problemas en el área de redes y comunicaciones, servicios y aplicaciones e integran también tecnologías y hardware en pro de los objetivos organizacionales. Dale, siguiente, por favor. Como resultado de nuestro objetivo como programa, nosotros tenemos una formación básica y una formación básica en ingeniería y más adelante los estudiantes empiezan con una formación profesional. En este punto nos dimos cuenta que las tecnologías cloud eran fundamentales para los ingresados que queríamos formar para que, digamos, salieran al mercado laboral y fue entonces en donde empezamos a documentarnos un poco sobre cuáles eran, digamos, estas principales tecnologías, estos principales proveedores y desde inicios del 2018 encontramos en AWS un gran aliado porque descubrimos que tienen un programa que cuentan con un programa AWS Academy y AWS Educate que nos permiten integrar curricularmente el desarrollo de competencias y de habilidades en nuestros estudiantes que tienen que ver con los elementos clavos. En ese orden de ideas les cuento un poquito lo que ha sido nuestra evolución con el programa de la academia y como lo dijo Alejandro es un programa bastante sencillo de seguir. Nosotros arrancamos dos profesores con el PAD de formación en donde tomábamos unos cursos, organizábamos nuestro tiempo para aprender. Fuimos dos personas que arrancamos a inicios del 2018. en el verano del 2018 fuimos a hacer nuestra certificación. Es un proceso que si uno saca tiempo y le dedica pues atención es bastante sencillo. Luego en agosto del 2018 abrimos nuestro primer curso de computación en la nube como una electiva profesional a la cual se inscribieron 12 estudiantes. Este curso se desarrolló con el plan curricular de AWS Academy. Ellos entregan un currículo en donde se muestran cuáles son las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes, entregan el material y lo más importante y lo que facilitó muchísimo el desarrollo de este primer curso es que como parte de la academia los estudiantes tienen la posibilidad de acceder al entorno a la consola de AWS de forma gratuita y no tienen que estar pues vinculando tarjetas de crédito o estar generando pagos. Entonces es una posibilidad bastante interesante para poder desarrollar estos cursos porque ese era uno de los principales digamos obstáculos que se habían presentado antes cuando habíamos querido hacerlo por nuestra cuenta. ya luego en diciembre tuve la posibilidad de asistir al re-invent y hacer parte de algo que se llama el AWS Academy Leadership Council en donde varios educadores que estamos trabajando con el academy nos reunimos a hablar también y evaluar qué tan positivo había sido este proceso para nosotros y para nuestros estudiantes y fue ahí donde me di cuenta que no solamente en Latinoamérica estamos muy interesados en este asunto sino profesores de Asia profesores de Estados Unidos y este espacio ayudó muchísimo para también enfocar lo que queríamos formar y ver que en realidad nuestros estudiantes pues están saliendo muy capacitados para la vida laboral. Hoy por hoy tenemos en este semestre volvimos a abrir el curso de computación en la nube esta vez fueron 15 estudiantes los que se matricularon al curso a la lectiva profesional y a la par también tuvimos la posibilidad de abrir un curso con educación continua que se llama Fundamentos Cloud de AWS y a este se inscribieron 20 personas estas personas ya son ingenieros formados pero la universidad tiene la posibilidad de ofrecer este contenido curricular como parte de la educación continua. Actualmente contamos con tres profesores que están en proceso de formación que se encuentran siguiendo el camino para poderse certificar y hoy por ahí pues creo que hemos empezado esta cultura Cloud AWS Academy AWS Educate en el departamento TIC y son más los profesores que se quieren sumar a esta formación. Dale siguiente por favor. No solamente hemos hecho nuestros pinitos con AWS Academy sino que tenemos cerca de 59 entre estudiantes y profesores que están participando en AWS Educate Educate como decía Alejandro es también una línea que va que puede ir en complemento con el Academy y estos profesores y estos estudiantes han empezado líneas de desarrollo entre temas de IoT Machine Learning DevOps que se encuentran disponibles en Educate y actualmente están utilizando la plataforma como un insumo en el semillero de investigación con los estudiantes entonces son más las personas que se van sumando a esta cultura cloud los estudiantes además esto es una bonita anécdota para contar que tomaron el curso el semestre pasado ellos tienen que salir a una práctica empresarial donde empiezan a ser parte del mundo laboral como practicantes y resaltan con nuevas habilidades para poner en su hoja de vida se han vuelto un poco más deseables por el mercado me gustaría pues me gusta compartirles a ustedes un poco los puestos que están ocupando estos chicos hoy por hoy en sus prácticas y si ustedes ven son digamos los que les traje aquí como ejemplo son puestos en los que las habilidades cloud y en particular en AWS les han permitido a ellos engancharse de mejor manera en las organizaciones y tener unas tasas de enganche salarial mucho más altas dale siguiente por favor ya para terminar les traigo el testimonio de Rubén Rubén es un estudiante que se encuentra haciendo práctica en este momento y vio el curso el semestre pasado él señala que además de haber aprendido conceptos bastante fuertes sobre cloud computing en AWS la eficiencia y el diseño de las plataformas de Academy Educate le han permitido hacer más fácil su aprendizaje él resalta lo fácil que es adquirir información en estas plataformas y como todo esto pudo ser digamos la manera y constituyeron herramientas fundamentales no sólo para el examen de certificación que está próximo a ser sino también para su tesis de grado entonces creo que es un testimonio muy bonito y fue pues uno de los chicos que más provecho le sacó a este curso el semestre pasado sin duda cuando uno da por primera vez este curso es muy interesante la manera en la que vamos evolucionando en la práctica docente a través de las herramientas que ofrece AWS yo los invito a que se sumen a esta bonita iniciativa y pues esto era lo que les tenía para contar si tienen preguntas estamos muy atentos oye Lina yo quería hacerte una pregunta rápido antes de que concluya tu participación porque bueno yo tuve la oportunidad de platicar con Rubén ¿podrías platicar un poquito más o darnos una idea de su proyecto de grado de tesis? claro Rubén estaba muy interesado en investigar como parte de su proyecto de grado en cómo establecer un framework para hacer migración digamos aplicaciones bueno a nivel organizacional de cómo guiar a las organizaciones en el proceso de migración a la NU entonces Rubén investigó muchísimo y se comunicó también con muchas personas entre ellas pues con Alejandro para poder entender cuáles eran digamos estos puntos a abordar desde una perspectiva organizacional cuando se quisiera contando resolviendo la pregunta que me había hecho Alejandro sobre cuál era el tema para el cual Rubén ha trabajado en tesis de grado apoyo de AWS lo que Rubén fue establecer un marco la migración de aplicaciones organizacionales que estuvieran on-premise para llevarlas a la nube de AWS lo que hizo él fue analizar toda la perspectiva organizacional y generó casi un muy buen trabajo para realizar esto no sé si con eso contesto tu pregunta Alejandro sí gracias Lina y te quería hacer una más Lina dentro de todo este proceso que ustedes han seguido pues ya va a ser poco más de ocho meses nueve tal vez desde que se inscribieron al programa cuál crees o cuál consideras que sería el reto más complicado de la adopción del programa y después para compartir con los estudiantes que de todo este proceso que es lo más lo más difícil digamos o lo que más te ha parecido la parte más complicada tal vez no la parte pues no evidencio como que alguno de esos pasos que mencionaste sea complicado sin embargo dar el primer paso porque como todos saben pues en el día a día tenemos que estar dando otros cursos tenemos que estar haciendo gestión curricular y hay otra serie de actividades del mundo pues académico que nos comprometen entonces de manera que creo que el poder sacar y dedicarle ese tiempo inicial para realizar el curso realizar los laboratorios que como profes debemos hacer en mi caso pues debo de viajar hasta Bogotá para hacer las certificaciones entonces creo que el tema de tiempo puede ser un poco complicado de manejar pero cuando ya logras organizarte y superar esa etapa lo demás empieza a fluir de una manera muy sencilla adoptar el curso como les decía de el diseño del curso curricularmente hablando de AWS Academy para volverlo parte del programa fue algo muy sencillo sobre todo porque los objetivos de aprendizaje están muy bien definidos entonces esa alineación es bastante fue bastante sencilla de hacer en temas de assessment de evaluación del desarrollo de las competencias también entonces creo que esa parte empieza a fluir en ningún momento uno siente que tiene una camisa de fuerza y que tiene que entregar el contenido de una manera muy particular lo bonito de este programa es que también te dejan avanzar y evolucionar como profesor en estas áreas y que encuentras pues un apoyo maravilloso en el program manager y en todas las personas que están a lo largo en foros bueno son muy orientados a que los profes la pasemos muy bien entregando este contenido bueno pues muchas gracias lina y no sé marta si queramos pasar a las preguntas como de las personas que nos acompañan de hecho ya tenemos una pregunta para ti alejandro nos la hizo jennifer en donde mencionaba que cuál era el número mínimo y máximo de profesores por universidad que pueden aplicar mira jennifer no hay un mínimo o máximo de profesores que tengamos en el programa en realidad somos bastante flexibles con el número de profesores que pueden ingresar al programa nosotros recomendamos que se empiece con un piloto de un par de profesores la razón por la que les digo esto es este programa es relativamente nuevo de hecho en latinoamérica lo ofrecemos apenas hace más o menos un año y medio un año siete meses de que se oferta y de hecho no salimos en todos los países que mencioné inicialmente solo el programa estaba disponible en México y en Chile después agregamos Colombia Brasil el último país que agregamos fue Argentina pero nuestras primeras experiencias fue dejar que la universidad nominara a la cantidad de profesores que ellos consideraran adecuada tuvimos los primeros casos de universidades con los que piloteamos este programa que nominaron hasta 25 profesores por ejemplo y el resultado de eso es que de esos 25 profesores al día de hoy se han certificado dos entonces claro hay muchos profesores que quieren conocer y aprender sobre la nube y eso está muy bien para nosotros eso es increíble pero profesores que se quieran comprometer a culminar toda la capacitación y además a certificarse realmente son pocos lo que nosotros recomendamos es que este grupo de dos profesores que ya están certificados posteriormente pudieran dar cursos de actualización docente al interior de la universidad para otros profesores que no necesariamente tengan el compromiso o el requerimiento o las ganas de certificarse entonces consideramos en otros en estas regularmente nuestros grupos son de 3 a 6 profesores dado el resultado de esos digamos de esos pilotos iniciales creemos que grupos más pequeños son más fáciles para darle un seguimiento más personalizado al profesor pero además sirve para que después la universidad utiliza a estos profesores para poder esparcir y extender este conocimiento en cloud computing con otros docentes Gracias Alejandro Jennifer también hizo una segunda pregunta no sé si quiere ella abrir su micrófono o prefiera que la compara pero bueno básicamente era ¿para cuándo estaría disponible en Ecuador el programa? Estamos trabajando muy de la mano con el equipo que se encarga de hacer la expansión de este programa en otros países tenemos por ahí diferentes regulaciones y reglamentaciones en cada país y es un poco difícil de poder darles una fecha exacta de cuándo va a suceder esto estamos trabajando porque más países de Latinoamérica puedan tener este beneficio yo les pediría que pues sigan en contacto con nosotros que a lo mejor hagan su aplicación seguramente les va a llegar un correo de que nuestro programa no está disponible en su país pero ese dato se queda en una base de datos que nosotros después cuando liberamos el programa en otros países recuperamos y contactamos a esas instituciones para poder ingresarlas al programa por ahora no tendría una fecha exacta lo que sí les puedo decir es que estamos en espera de recibir diversas aprobaciones para varios países nos gustaría que estuviera por supuesto en todos pero bueno por las regulaciones existentes por ahora no es posible eso gracias Alejandro Jennifer nos deja un comentario gracias por contestar mis inquietudes ojalá se abra pronto en Ecuador porque quiero añadirlo a la maestría de software que coordino la universidad politécnica de Chiapas nos pregunta si existe algún sitio o forma de verificar si su registro ya ha sido validado correctamente para eso lo que lo que pudieran hacer y yo yo me quedo con esta nota le voy a escribir un correo a Hillary para preguntarle sobre el sobre el estatus y que ella le dé seguimiento personalmente a la aplicación de la universidad politécnica de Chiapas no hay una forma automática de revisarlo pero con gusto lo podemos procesar gracias Alejandro si alguien más quiere participar solamente tienen que activar su micrófono universidad politécnica agradece la respuesta también pueden dejar su mensaje en el chat también estoy poniendo disculpa la interrupción estoy poniendo también mi correo en el chat por si alguien tuviera alguna duda o quisiera que profundizáramos con la presentación que hicimos hay muchos detalles que obviamente por temas de tiempo no cubrimos pero ese es mi correo y me pueden contactar sin ningún problema para lo que se les ofrezca y bueno también mencionarles que la semana la primera semana de abril estaré visitando Colombia por si hay universidades instituciones que están en Colombia que estén interesados a lo mejor en que lo platiquemos esto en persona y podamos reunirnos bueno pues también con mucho gusto pudiéramos programar algunas algunas reuniones en la primera semana de abril no sé no sé si hay no sé si hay más preguntas pueden ser también para para Lina también queremos recordarles que si alguna institución aquí en México tiene alguna alguna duda o o algo en lo que CUDI pueda ayudarles a hacer estos registros pues estamos a la disposición en en todos nuestros medios de contacto este para cualquier ayuda que necesiten para para hacer la inscripción también me gustaría agregar las las próximas fechas de los siguientes webinars como saben restan todavía dos son los jueves el siguiente sería el jueves 14 de marzo a las 11 11 horas de México 12 de Colombia y el tema a tratar es créditos en la nube de AWS para la investigación Open Data on AWS y el jueves 21 de marzo en el mismo horario el poder de tu voz con Alexa les recuerdo que un día antes en el mismo horario hacemos pruebas de conexión para garantizar que todos puedan recibir bien los contenidos y el día del webinar estamos a sus órdenes una hora antes también como ustedes se han dado cuenta les hacemos llegar un mensajito si quieren alguna duda algún comentario siéntase en la libertad de responder a ese correo y estamos en comunicación directa creo creo que por ahí hay otra pregunta si si quieres Alejandro adelante gracias Douglas el examen de inicial para los docentes cuesta 50 dólares ya con el descuento así es de hecho nuestros exámenes digamos sin el descuento son exámenes bastante con precios bastante competitivos si uno lo compara con otro tipo de examen igual de proveedores de tecnologías de información con el descuento cuesta 50 dólares y este también este descuento también aplica para los estudiantes de tal manera que si un estudiante quisiera certificarse ese descuento también se le puede extender al estudiante para poder para que también goce de ese beneficio y el examen de arquitectura que es el examen un poco ya más avanzado intermedio tiene un costo de 75 dólares ya ya con el descuento su precio digamos público para digamos instituciones organizaciones que no son universidades es de 150 dólares ya está en el en el chat el correo de Hilary y de Alejandro y de Alejandro ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿comentario? bien si nadie tiene más algo que agregar pues agradecemos a todos su participación su esfuerzo y bueno pues espero que nos podamos ver el próximo jueves y como y recuerden que estamos a sus órdenes perfecto listo pues muchas gracias Marta muchas gracias Lina por tu tiempo agradecerte mucho a ustedes gracias para apoyarnos y agradecer el tiempo de todos los que se conectaron a este webinar bien bien importante pues que se hayan tomado un momento de la mañana sabemos que todo mundo está corriendo y y en la locura con mil cosas en las universidades y bueno una hora de su tiempo es bastante para nosotros y muy agradecidos con que lo hayan compartido con nosotros y y y y y